La lista de mujeres vallecaucanas, caleñas, que han sobresalido, que han hecho carrera no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, es interminable. Yo estoy convencido que las mujeres del valle son más berracas que los hombres, no se le gana a nadie. Y hoy tenemos como invitada al banquillo con martillo a una de estas mujeres de la nueva generación. Fue viceministra de minas, fue asesora presidencial del presidente Uribe y hace unos años dirige Propacífico. Bienvenida al banquillo con martillo, María Isabel Ulloa. Hola, pero yo no fui asesora del presidente Uribe. ¿No? No, fui asesora de muchos ministros y empecé muy chiquita en el casi 2004 en el gobierno del presidente Uribe, pero fui asesora de ministros. Empecé con Oscar Iván, con Carrasquilla en su primera temporada, después Oscar Iván y después Federico Gutiérrez. Federico Rejifo, nuestro paisano, Federico Rejifo, claro que sí. Pero usted comenzó chiquita, ¿no? Muy chiquita. No, no, le ha rendido la vida. Séptimo semestre de universidad. Le ha rendido la vida, donna. Sí, pues toca, porque imagínese. Bueno, precisamente quiero preguntarle, comenzar esta entrevista preguntándole por el papel de las caleñas en esta sociedad, como líderes. ¿Usted cree que aquí se ha valorado ese liderazgo o han sido accidentes? Más que las caleñas, yo creo que en general las mujeres estamos asumiendo cada día más roles de liderazgo, de poder. Y eso no es gratuito. Y yo creo que tampoco ha sido un tema que ha sido casualidad. Las mujeres tenemos mucho que aportar al desarrollo, a las empresas. Y yo creo que como sociedad nos hemos dado cuenta que tener esa cantidad de visiones, no solamente de mujeres y hombres, sino de diferentes razas, diferentes miradas, de géneros, es relevante. Entonces yo creo que eso va más allá de solamente Cali, el Valle del Cauca, creo que es Colombia. Creo que tenemos todavía mucho por hacer. Necesitamos más mujeres de juntas directivas. Necesitamos, en el caso de mujeres que tienen más problemas que una mujer como yo, como mujeres vulnerables que no tienen la red de apoyo que de pronto tengo yo, tenemos personas que hemos tenido más oportunidades. Entonces, pues se vuelve fundamental esa red de apoyo, esos sistemas de cuidado para que podamos todas dar el mejor de nuestro potencial. Ok. Una de las cosas que yo admiro de las mujeres es esa capacidad, Marisabel es un ejemplo inmejorable de eso, es la capacidad de combinar su labor de ejecutiva con su labor de mamá. ¿Cómo ha hecho usted para manejar Pro Pacífico y criar a Eugenia y a Paulina? Eso me parece que es un reto. ¿Cómo hace usted para combinar esos roles? ¿Para que le rinda el tiempo? ¿A qué hora levanta? Pues me levanto muy temprano. ¿A la vas a retrotar? Eso yo no sé. Justamente para eso, pero te lo decía hace unos días, tener un muy buen esposo, porque parte de, y esposo, compañero de vida, porque pues esto no se hace solo, uno no la logra sola, uno no, y por eso admiro tanto a esas tantas mujeres que les toca solas, y que justamente buscar esa red de apoyo se vuelve tan difícil, porque yo no solamente tengo un gran esposo que es, o sea, estamos los dos juntos, socios dándole, sacando a nuestras hijas adelante, construyendo este matrimonio, sino que además tengo mis papás, tengo mi familia, tengo la posibilidad de tener ayuda, apoyo, entonces mi vida, claramente, yo no voy a decir que es fácil porque me toca esforzarme y siempre estar de aquí a allá, pero claramente es mucho más fácil que a muchas mujeres que, como te decía ahorita, que gracias a Compromiso Valle he tenido la capacidad de conectar, de hablar, de conocer, que están en Cali, pero también están en el Valle, pero están en todo Colombia, que no tienen eso, y que tienen que escoger entre cuidar a sus hijos o trabajar. Les cuento una infidencia, me invité aquí a amanecer esta entrevista que la estamos grabando el jueves por la tarde, y me dijo, ok, yo voy, pero a las 7 tiene que acabar la entrevista porque tengo que ir a recoger a mi hija, ¿y a dónde la tiene a esta hora? No, a recogerla no, a dormirla. A dormirla. Esas niñas lo cogen a uno, si yo llevo a la casa a las 7, claramente cuando no se puede, pues el papá las duerme, pero nosotros tenemos una rutina de hogar en el que, bueno, llegamos de 7 a 7 y media que se acuestan, estamos los cuatro. Régimen militar. Claro que sí. ¿Su marido cómo se llama? Alejandro García. Bueno, Alejandro pertenece a ese clan de los maridos esquiroles. ¿Y eso qué? Nos hace quedar pésimo a todos los demás. Es de los que duerme, a las niñas les da el tetero, les cambia los pañales. No, nos hace quedar pésimo. No, ese es el tipo que, ve, vea, Alejandro, aprenda, Alejandro. Pésimo. Bueno, María Isabel, siguiendo con el tema de las mujeres, estamos próximos a una elección de nuevo alcalde para Cali, que ahora hablamos de la actual, y hay varias candidatas mujeres. ¿Usted cree que es importante que una mujer llegue a la alcaldía de Cali o el sexo no importa? Pues lo primero, necesitamos un buen alcalde o alcaldesa, eso es lo primero. Pero obviamente, como te acabo de decir, creo que ha llegado el momento en que, como en otros espacios hemos tenido mujeres que han hecho muchas cosas, o sea, que han demostrado que nosotras estemos en el poder, genera un cambio importante, diferente, tenemos cosas diferentes que aportar. Los hombres y las mujeres vemos el mundo de manera diferente, no porque uno sea bueno o el otro sea malo, pero creo que es complementario y creo que sería un muy buen momento para que una mujer fuera alcaldesa de Cali. Pero insisto, lo que necesita Cali es un buen alcalde o una buena alcaldesa. Bueno, voy a pedirle, de las que yo me acuerde, pues, porque, ¿no? Que me diga qué le gusta y qué no le gusta de las candidatas que están en lisa. Por ejemplo, comenzamos por Diana Rojas. ¿Qué le gusta de Diana? ¿Qué no le gusta? Que es súper frontera. ¿Y qué no le gusta? ¿Está muy chiquita, como dicen? No, yo no creo que ese es un problema. Es que yo también he sufrido ese mismo problema, que a mí toda la edad me han dicho chiquita, y hoy que ya soy cuarentona, me siento como vieja. O del 83, ¿no? 83. Sin la investigación, ¿qué dicen? Entonces, no, no, a mí ese problema de la juventud no me parece que sea un problema. ¿Migierlandi Torres? No, pues ella ha sido, yo la admiro mucho por todo lo que hizo en la pandemia. O sea, a mí me tocó verla trabajar, pues, de solo a solo, y yo creo que a ella le tenemos mucho que agradecer por todo ese trabajo, tanto a ella como a la secretaria Lesmes por todo lo que hizo en la pandemia. Pero dicen que tiene mucho político, así como medio, no, eso es impresentable detrás de ella. Pues yo como nosotros en Propacífico estamos trabajando y vamos a trabajar y queremos es que la alcaldesa o el alcalde, que quede, sea el mejor alcalde, yo en esos temas no me meto. Yo lo que quiero es que todos, si el que llegue a la alcaldía y queremos desde Propacífico es que hagan lo mejor por esta ciudad, entonces yo allá no me meto, yo le cuento todas las cosas buenas de cada candidato. Bueno, y Catarina Ortiz, por ejemplo. También yo creo que hizo una superlabor en la Cámara de Representantes, junto a los otros representantes del bloque parlamentario y senadores, sacamos adelante muchas de esas agendas regionales y ella fue una líder muy importante en eso. Bueno, dejémosla de tamaño, porque sí. Bueno, yo sé que usted maneja una entidad Propacífico, pues, que tiene que tener buenas relaciones con el gobierno, pero dígame un poco cómo califica usted la gestión de Jorge Iván Ospina. Pues yo creo que a estos alcaldes y gobernadores les ha tocado duro. O sea, arrancar en enero del 2020 y uno en marzo del 2020 que lo encierren a uno con pandemia, con lo que pasó, con el poco planes de gobierno y tener que cambiarlo. Entonces yo creo que ha sido difícil y ha sido difícil para él y creo que para todos los mandatarios de Colombia. Y obviamente para nuestro caso en particular, que eso también le aplica a la gobernadora, pero obviamente Cali, por ser la capital donde sufrimos mucho más el estallido social, tampoco hizo la cosa fácil. Entonces yo creo que al alcalde le ha tocado difícil. Y no se ha ayudado, digo yo. No, pues yo lo que creo es que obviamente han sido situaciones complicadas. Yo siempre he tenido una muy buena relación con el alcalde y la alcaldía, porque eso también es otra cosa, que muchas veces uno siente o cree que el alcalde, que las instituciones son la cabeza y realmente como el propacífico. Yo propacífico soy solamente una parte del propacífico, que sí tengo un rol de liderazgo, pero propacífico es una cantidad de gente espectacular que también nos representa. Lo mismo pienso que aplica para la alcaldía y para las gobernaciones. Pero si de pronto el alcalde hubiéramos querido en lo personal, pero también estudiar como propacífico trabajar más con él y haber trabajado más cosas. Yo creo que eso es una de las cosas que me queda un poco en el sin sabor. ¿Qué es propacífico? Propacífico es una entidad sin ánimo de lucro, es decir, una fundación, para el que lo entiende mejor así, que trabaja por el desarrollo... No es como una que decían que era sinónimo de lucro, ¿no? Está sin ánimo de lucro. Es sin ánimo de lucro, que trabaja por el desarrollo de Cali, del Valle del Cauca y la región pacífico, que es apoyada por 44 empresas del Valle del Cauca y también de Colombia. Empresas que están convencidas que tener una entidad como propacífico le hace bien a la región. Nosotros no somos un gremio, no porque yo tenga nada en contra de los gremios, pero la diferencia radica en que los gremios representan a las empresas que son afiliadas. Nosotros, las empresas que nos apoyan o nos donan, es para que nosotros hagamos eso, trabajar por el desarrollo sin ningún tipo de interés ni de color político. Por eso te digo, yo en eso nos interesa y queremos trabajar con el que esté en el mandato, con el que esté en el CAM, con el que esté en la gobernación. O sea, usted dice, como decía Fano Luna, que cuando le preguntaban que era el mejor gobernador con quien había trabajado, él decía el próximo, el mejor alcalde del próximo. Y con todos vamos a trabajar, porque el desarrollo se alcanza cuando tenemos continuidad, cuando tenemos visión de mediano plazo, cuando tenemos planes y proyectos que son consistentes. Uno termina cuatro años sí, pero cuatro años no, pero cuatro años sí, porque ahí no alcanzamos el desarrollo y nuestra meta y nuestra misión nunca la vamos a alcanzar. Y nosotros somos unos convencidos que esa visión compartida está por encima de la política y eso también nos lo ha enseñado el estallido social o el paro que vivimos y padecimos en el 2021, que no tenemos que estar de acuerdo en todo para hacer cosas y para construir ciudad. Bueno, venga, pero ¿qué hace Pro Pacífico? ¿Hace proyectos? ¿Impulsa proyectos? ¿Para qué se creó? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se come esa vaina? Entonces, alcanzar el desarrollo es como la meta y entonces uno cómo alcanza el desarrollo. Según Pro Pacífico, porque usted puede pensar o otra fundación puede pensar diferente, es a través de cuatro dimensiones. La primera es esa construcción de esa visión compartida, no que la imponemos nosotros, sino que estamos en la calle con diferentes actores construyendo esa visión compartida de los territorios y por eso hicimos una cosa para los que nos están viendo que han tenido que ver con ese proceso Cali para mí, que fue un proceso que hicimos el año pasado, donde 18 mil caleños dijeron cuáles queremos que sean los proyectos de los próximos 10 años para Cali, que es lo que queremos. Eso es un ejemplo de lo que hacemos en eso de visión compartida. Después está la dimensión social, que estamos pensando en desarrollo sin educación y tener mala educación nos está pasando factura a Cali, al Valle del Cauca. Si ustedes todos ven las cifras multidimensionales, si ve el informe de competitividad, ahí muestra cómo la educación nos está cobrando. No tenemos buena calidad educativa y ahí tenemos que hacer algo y en eso nosotros estamos, en nuestro rol de articulador, de esa visión, de ver cómo todos hacemos nuestro rol, sector público y privado, cómo podemos aportar en eso. Salud, lo mismo, pues la pandemia nos demostró que hoy en día, que es un tema tan álgido, sin salud no tenemos desarrollo, si no tenemos todo salud no tenemos desarrollo y ahí también tenemos un proyecto. Cuéntese a la doctora Corcho. Dios bendito, ahí te hablamos de eso, si quieres me pregunta de eso. Y finalmente está todo el tema de equidad e inclusión, que es compromiso bache. En la dimensión ambiental, pues es que pensar en desarrollo sin medio ambiente y sin el cuidado, obviamente pues no es desarrollo. Ahí estamos muy enfocados en esa recuperación de nuestro río Cauca, que no solamente tiene un potencial o unos beneficios ambientales, sino también, pues ahí es que nos abastecemos del agua. Y finalmente están todos esos grandes proyectos de infraestructura, donde está el tren de cercanía, donde está la mula Lolovo Guerrero. El tren de cercanía es el que van a ver los nietos de Paulina y Eugenia. Entrando a esta entrevista llamé y dije, ¿cuándo vamos a ver el tren? Porque yo sabía que usted iba a hacer la pregunta. Ahora hablamos del tren de cercanía, pero bueno, uno de los grandes logros, digamos, de Pro Pacífico que tiene para mostrar es Compromiso Bache. ¿Por qué no nos cuentan un poquito a los televidentes, a los seguidores de País.com, qué es Compromiso Bache y qué ha logrado? Primero que todo, logró una hazaña, ¿no? Que es unir a los empresarios del Valle del Cauca, que no se unen para nada, pero aquí se le unieron, cuente. Exacto, estábamos hace dos años en el estallido social, en el paro, como cada uno que nos está viendo, lo que era mencionar, lo que sucedió en el 2021. Es la forma en que ya últimamente he empezado a decirlo, porque hay sensibilidades respecto a cómo se titula. Y todos lo vivimos, cada uno desde nuestra esquina, pero definitivamente pasaban los días y los bloqueos no se dían. Esto fue horrible, lo más parecía una guerra. No, pues esto, aquí estábamos, en guerra civil, o sea, pasaría la calle en uno... Yo tenía un bloqueo a dos cuadras por un lado, yo y en Normandía, y otro por acá como a cuatro cuadras. Ese era el radio donde me podía mover. Entonces un poco, después de diez días de que no pasaba nada, y que pues de reunión para acá, reunión, 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 un grupo de empresarios, y de una manera en ese momento poco coordinada, de la afana y de la angustia que también pasó en el oeste con los vecinos, salieron a las calles a ver qué hay que hacer. Además, porque si todos recuerdan, ese fin de semana muy complejo con lo que sucedió con la Guardia Indígena, tal vez pues el tema de las camisas blancas, ese tema que entonces el mensaje era empresarios malos, ricos y pobres. Así es el alcalde, las camisitas blancas. Pero el mensaje de fondo ahí, por encima de quien lo decía, es aquí hay una fracción, aquí hay unos ricos y unos pobres, ustedes, y hay unos reclamos de unos caleños y vallecocones que decían, yo no tengo oportunidades. Y un poco decidieron esos empresarios entender eso, porque claro, cuando uno va y ve la película de los números, de las estadísticas, de las cifras económicas, pues las cifras de pobreza extrema o la pobreza monetaria o multinacional, pues Colombia en general y el Valle del Cauca. Avanzado. Pero hemos avanzado, ¿no? Pues en términos netamente económicos. Pero cuando uno sale a la calle y entonces encuentra a esta cantidad de jóvenes que ya en 2019, yo así, usted que hablará tanto de mis hijas, así de embarazadas, pasó ese primer episodio muy complejo también. Noviembre. Noviembre. Ya habían unos indicios de que algo estaba mal, que no estaba funcionando. Yo, y lo primero que me gusta siempre, pues aclaro porque hay muchas malas interpretaciones, nadie está diciendo que todos los que salieron eran ángeles de la caridad. Eso no es así, pero tampoco todos los que salieron eran malas personas. Y lo que nosotros decidimos hacer en Compromiso Valle fue quedarnos y hablar y sentarnos con todos los que querían una Cali y un Valle del Cauca mejor, que queríamos, por encima de si estábamos de acuerdo en todo, porque en muchas cosas no estábamos de acuerdo, decidimos sentarnos a hablar. Unos empresarios con la primera línea, en ese momento, y una en primera línea y uno en el líder de sentarse con los burgueses. Y hablamos. Primeras reuniones durísimas. Y empresarios tienen muchas historias de lo que fue, de lo que se dijeron, pero unas realidades muy fuertes. Uno que tiene una empresa de belleza y no sé qué, ese fue allá a meterse con la primera línea, ¿no? Y muchos, y las historias hay un montón, y jóvenes que decían, a mí no me importan sus bloqueos y sus empresas bloqueadas, porque mi vida ha estado bloqueada 20 años y tengo 20 años. Eso es como... Entonces, un poco ahí la respuesta de la empresa fue quedémonos calladitos y escuchemos, porque aquí hay algo que no estamos entendiendo. Esas cifras dicen una historia, pero hay una historia que está detrás y de fondo que no estamos viendo. Y ahí arranca esto. A escuchar, a escuchar, a escuchar, a ponerse los tenis como digo yo. Es difícil escuchar, ¿no? Y sobre todo cuando uno siente... Es mucho más fácil hablar que escuchar. Claro. Y cuando uno siente que uno tiene un sentido como de superioridad, que yo sé más. Sí, claro. Y lo que... La mejor enseñanza que yo he tenido en los últimos dos años es que uno puede aprender todos los días. Y hay gente que uno no se imagina lo que le puede enseñar. Es lo que ha sido para mí en lo personal Compromiso Valle. Y yo por eso siempre digo, nosotros no hablamos de beneficiarios, sino de participantes. Bueno, ¿y escucharon? Porque tengo que empujarlo un poquito. Sí, sí, sí. ¿Escucharon y a qué concluyeron de lo que escucharon? Seis cosas. ¿Por qué se estaban quedando en los bloqueos? Hambre. Estoy comiendo mejor en los bloqueos que en mi casa. Dios bendito. Increíble, ¿no? Les pagaban algunos también, dicen, ¿no? Claro, pero es ahí donde yo empiezo a decir, hay que tener cuidado porque no hay que generalizar. Hay unas historias de eso, pero hay otras historias de que efectivamente habían líderes ahí sentados cocinando de manera comunitaria, temas culturales. Entonces, por eso, las historias hay que contar, pues, que hubo matices, pero lo grueso fue eso. Segundo, un montón de pelados que ahí sí, lo que para muchos tiene en la cabeza primera línea, que tiene una realidad muy compleja, que es culpa de esa falta de educación. Acuñaron un término que es como jarto, pero yo creo que lo describían, que son los ninis, ¿no? Que no tienen ni empleo ni trabajo. Pues eso, en estos, pero estos están en el peor nivel de vulnerabilidad de los ninis, porque es que son pelados, jovencitos que no terminaban el colegio. Jovencitos. O sea, ni educación, ni empleo, ni nada. Es que es como, ni, ni, ni nada. Y están siempre en ese gris entre la ilegalidad y la informalidad. Que es, yo, no, ve, ¿no? Yo ya estoy como, soy como hombrecito, ya van a trabajar. ¿Y quién le da a uno trabajo a esa edad? ¿Quién es talístico para darte trabajo? Dicen de un barrio popular al menos, sí. ¿De cuál? Esos pelados diciendo, quiero una oportunidad. Quiero una oportunidad. Entonces, transformación de proyectos de vida con la Fundación CIDOC trabajando para, a través de procesos psicosociales, sacar a esos pelados de esa realidad y transformar sus proyectos de vida. Empleabilidad. Muchos nos decían, eso, ¿qué es? Todos esos pelados que no quieren trabajar, sí quieren trabajar. ¿Cuántos muchachos han conseguido empleo a través de compromisos? El dato de hace... De hace fresquito. 15 minutos. 2.160 jóvenes. Qué maravilla. ¿Y en qué clase de oficios? Hay de todo tipo, pero la gran mayoría es en ventas, temas de comercio, también tenemos muchos operarios y temas de producción, pero es increíble escuchar las historias. Te voy a contar la historia de ayer también, fresquita, una jovencita que hoy está trabajando en una empresa de una emprendedora espectacular del Valle del Cauca que vendía chontaduros afuera de esa empresa. Y cuando la llaman, después de hacer el proceso con Compromiso Valle y le dicen, es que te estamos llamando por una entrevista en esta empresa, ella gritaba. La persona que la llamó dice, es que yo pensé que le había pasado algo y era que ella no podía creer... ¿Y qué la pusieron a vender chontaduras adentro? No, está de ventas también. Así no me diga. Y como le dije ayer, si uno vende chontaduro, uno vende lo que sea. Vendió la nata. Esos son los tipos de historias de Compromiso Valle. Empresarios que decidieron ponerse los tenis y decir, aquí, y eso no ha sido fácil. Y no es un tema solo de plata, pues. No, es que hay muchas empresas y sobre todo las chiquitas me dicen, yo plata, 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 no te voy a dar, pero te empleo. Me encanta. ¿Me sirve? Me sirve. Emprendimiento. Muchos jóvenes que decían, yo quiero emprender, tengo este emprendimiento, pero... Y son esos emprendimientos, y eso hay que definirlo muy bien, que es la señora que vende arepas en la esquina, el que hace cosas de manualidades, pero esos emprendimientos, lo que este gobierno llama la economía popular. Sí. Y esos emprendimientos con formación, con capacidades, ustedes no se imaginan cómo crecen, y también con esa unión con los empresarios, porque no solamente los empresarios han empleado, sino que ahorita están haciendo lo que se llama compras inclusivas si es que ya nos llaman. Tengo el día de la madre, entonces si ustedes tienen alguien que un detallito para nuestros colaboradores, se le tiene. Le mandamos emprendedores para que... Y así en diciembre... Pero son jóvenes... No todos son jóvenes, que eso es importante, porque entonces todo el mundo piensa que es que en el estallido social solamente salieron jóvenes, salieron una cantidad de líderes, familias de todo el mundo. Y finalmente liderazgo, liderazgo que ellos, los empresarios nos decían, pero es que aquí hay unos pelados, imagínese si este pelado hubiera estudiado, mira cómo habla, es que de esas primeras reuniones, uno queda aterrado de la forma, aquí lo siente usted, y lo deja aquí en 40 minutos, lo dejan aquí dos horas y le dan sopa y seco. Impresionante. Entonces, lo que hemos hecho es no formar, no crear, es visibilizar tales herramientas. Mostrar, mostrar. Y mostrarlos, porque así construimos tejido social. Entonces, Compromiso Valle es, como digo yo, una gran familia. ¿Cuántas personas se han beneficiado? Participantes, 50 mil. Porque si son beneficiarios, son muchos más, porque la primera beneficiaria soy yo y le puedo contar la lista grande de empresarios que son hoy beneficiarios de Compromiso Valle porque les ha cambiado la vida. Entonces, participantes que han participado en cualquiera de nuestros programas son 50 mil. Cosa que nunca había pasado con el sector empresarial, que claro, ¿suficiente? No. Que el que nos está viendo cree que el Cali, el Valle del Coca se va a ver diferente por Compromiso Valle o no. Pero es importante, es una cifra que antes no se veía, porque cada fundación... A mí lo que más admiro es haber puesto de acuerdo a los empresarios de aquí en cualquier cosa. Eso es un milagro. Bueno, María Isabel, hablemos un poco de los proyectos. Hablemos del tren de cercanías en el cual lo van a inaugurar los nietos de Eugenia y de Paulina, las niñas de María Isabel Lujo que tienen 3 y 5 años. Los nietos van a estar allá subiéndose en el tren de cercanías. Ese es mi pronóstico. Pues a ver, convénzame de que no. pero antes del tren le puedo decir dos daticos más para su tema. 440 empresas hacen parte de Compromiso Valle. ¿Cómo le parece? Más de 25 fundaciones empresariales y familiares y más de 100 fundaciones de base. Eso es Compromiso Valle y más de 500 ciudadanos. Eso es la unión de los vallecaucanos para los que creen que es que los vallecaucanos no, que no servimos y eso no nos unió nadie. Pues le quiero contar a usted y a todos los que nos están mirando que no nos sentimos orgullosos del Valle del Cauca. Esto es único en Colombia y en el mundo. Hasta Chile hemos ido a contar esto. Chile, estuvimos con Ecuador esta semana. Perú nos quieren llevar y hace una semana estuvimos aquí con una cantidad de señorones empresarios y quedaron aterrados. Entonces, con eso para decirle. Tren de cercanías. Le pone pasión al asunto, eso es indudable y eso me parece que es fundamental esto, pero bueno. Cuénteme, el tren de cercanías que Eugenia y Paulina... Que usted y yo vamos a montar, le vamos a mandar una cartica. Cuando empecemos le vamos a mandar una cartica. Bueno, ¿en qué estado está eso? ¿Eso es un sueño? ¿Eso es un cuento? ¿Eso qué es? Eso es muy importante porque las personas hemos oído mucho del tren y del metro pero realmente un proceso concreto de estar en el proceso de prefactibilidad y factibilidad eso arrancó hace seis años. en este momento se está terminando la factibilidad para los que nos están viendo un proceso... ¿Qué es eso? Como dice mi nieta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces uno no puede hacer un proyecto de esa enmarcadora ni ningún proyecto sin haber hecho unos estudios previos para saber uno si el proyecto es factible si sirve si no entonces primero se hace una prefactibilidad y después una factibilidad que ya es exactamente en el caso del tren donde van las estaciones si es por esta ruta por la otra y cuánto cuesta porque uno puede tener unas ganas de hacer una cosa pero si cuesta un montón y no se puede pagar pues no se hace entonces hoy estamos en la factibilidad y digo estamos y también me parece importante aclararlo pero Pacífico no va a ser el tren ni hace proyectos como ustedes ven nosotros articulamos estamos en estas conversaciones ¿Quién está haciendo los estudios? Por ahí voy a decir que el gobierno francés dio una plata Para la prefactibilidad la del gobierno francés para la factibilidad lo está ejecutando la financiera de desarrollo nacional FDN con recursos del gobierno nacional del gobierno inglés y de obviamente de los gobiernos de Jamundí de Cali y de la gobernación nosotros aquí somos unos siempre estamos detrás estamos encima pero nosotros no ejecutamos nada porque no es el expertise no nos interesa aquí lo que estamos es incentivando para que las cosas pasen entonces la factibilidad está presupuestada que se esté acabando hacia finales de julio con eso en mano porque el gobierno dice yo le doy su plata porque tenemos derecho así ha pasado con los otros medios el gobierno pone 70% 70-30 entonces con eso con nuestra factibilidad en mano vamos a ver el gobierno y le decimos señor gobierno ya está nuestra factibilidad que estamos esperando que sea hacia julio y con eso el gobierno empieza a estudiar la factibilidad estudiando la factibilidad nos da el aval técnico check después del aval técnico viene el aval fiscal que estamos esperando que entre el aval fiscal y el técnico podamos estar terminando este año hacia esos dos procesos porque el gobierno se toma su tiempo y igual hemos ido avanzando los ministros saben el mismo presidente lo conoce pero nuestra meta es que en el próximo año estemos firmando o terminando de contratar lo que sería el tren de cercanías ya si el acta de inicio como se llama legalmente técnicamente y ojalá la primera piedra ese mismo año o si no pues ya y cuando va a estar robando ese tren de cercanías que voy a anotarlo aquí en un cuadernito pues justamente dependerá de todas las 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 fechas se van corriendo pero uno puede estar esperando que después de ese acta de inicio hacia unos dos o tres años ya estemos viendo y pudiendo empezar ¿cuál es las rutas que van a tener a dónde va a llegar el tren de cercanías y cómo va a ser ¿es eléctrico o es de carbón que han pensado? pues muchos de esos detalles es lo que la factibilidad nos va a decir al final de julio seguramente la gobernación y la alcaldía van a hacer un evento muy grande para contarle a la ciudadanía porque además es un proyecto que nos pone a soñar este tipo de eventos nos cambia la mirada son movilizadores que llaman y muy importante porque entonces ahí está la discusión entre el metro y el tren el tren es necesario y es importante porque es un es un es un medio de transporte integrador Cali ya no es Cali Cali es el área metropolitana y no podemos dudar y por eso vamos a arrancar con esa primera línea que es a Jamundí porque hay quienes ahí arranca porque es donde hay más demanda ahí está la gente vamos al sur ahí están los clientes y por eso tomó esa discusión eso no fue ni porque el alcalde amigo no, eso fue técnicamente donde está la mayor demanda en Jamundí ahí se empieza probablemente la segunda y eso pues no me quiero poner aquí en Líos porque además no soy yo la que lo decide y será técnicamente pero probablemente se pueda después arrancar para seguir para Jumbo y después para Palmira y la conexión con el aeropuerto entonces ese tren lo que va a hacer es conectarse con nuestro medio de transporte el mío ojalá ojalá y tenemos que hacerlo y esto es muy importante ahora hablamos del mío y obviamente conectará con las otras ciudades se conectará con los medios del sistema de transporte para mejorar la movilidad del que vive en Jamundí y trabaja en Cali del que vive en Jamundí y trabaja en Jumbo ese es cuando estemos todas las líneas pero claramente el transporte de Cali porque muchos de esos viajes son a Cali también hay entre la ciudad entre Jumbo Jumbo y Jamundí y demás pero casi siempre la primera línea sería Cali Jamundí la segunda sería usted cree puede ser puede ser Cali Jumbo y después Palmira pero esa discusión está por darse en este momento lo que está clarísimo lo que estamos a arrancar con una claro y ese es el punto la ventaja la ventaja digo yo María Isabel es que tenemos parte de la infraestructura primero un terreno plano y segundo está la línea férrea pues que parte está invadida pero que buena parte está disponible está ahí y justamente la factibilidad era que nos va a decir cuál de esas la que está invadida si no hay nada que hacer o la que está invadida pero tenemos que recuperar eso es parte de la información que a mitad de año vamos a tener y es muy importante y por eso no hay que dejar de soñar ustedes no se imaginan a mí me da una emoción cada vez que vemos toda esta información cuando nos empiezan a mostrar esos renders yo digo esta ciudad y esta ciudad-región va a ser otra cuando el tren de cercanías llegue y por eso no nos podemos confundir claramente el metro no lo merecemos pero aquí ya hemos recorrido 5 o 6 años de trabajo el metro llegará después pero alguien le pregunto lo que dice la gente yo digo lo que dice la gente por ahí que nos vamos a poner a pensar en un metro de cercanías si no hemos sido capaces de sacar el mío adelante usted que piensa el mío hay mucha gente María Isabel que cree que ya el mío no es necesario en Cali porque ya la gente se desplazó a las motos o a los piratas o a lo que sea y que ya que el mío solamente transporta 230 mil pesos de personas al día y que ya no vale la pena seguirle gastando esfuerzo al mío usted que piensa pues yo creo que tener sistemas de transporte masivo o de movilidad colectivos es importante primera cosa pues hasta que la teoría no diga y en el mundo pues es lo que tener sistemas de transporte es lo que funciona porque pues solamente por un tema del medio ambiente tener una cantidad de carros y de motos andando y cada vez creciendo más no es bueno para el medio ambiente y justamente parte de lo que también este gobierno y en general los gobiernos han incentivado es sistema de transporte eléctricos que así será el tren o pues el mío y todos los cambios sean con buses eléctricos entonces esa es una primera entonces yo pues pensar en que uno ya no tendrá este sistema masivo o sistema de transporte público pues la verdad no estaría en esa conversación o no creo que estamos en esa conversación el mío y como todos los sistemas de transporte de Colombia empezó o arrancó con una deficiencia estructural y es la autosostenibilidad eso ni aquí ni en ninguna parte del mundo hay muy pocos sistemas que son autosostenibles yo lo decía así desde que arrancó porque resulta que yo viví en Madrid y tuve la oportunidad de entrevistar al gerente del sistema de transporte y él me lo dijo desde el año noventa y pico que yo vivía en Madrid los sistemas de transporte no son autosostenibles exacto entonces ese es el primer pero en el caso de Cali que es diferente por ejemplo el de Bogotá con Transmilenio y demás empezamos con unas troncales donde no estaba la gente donde no estaba la gente esto está más que diagnosticado esa es la realidad y eso es no podemos echar el tiempo para atrás eso es así pero si usted ve y como vos lo estabas diciendo el mío antes de la pandemia estaba creciendo sus pasajeros estaba avanzando nunca como se proyectó pero iba avanzando llega la pandemia todo lo que sucedió y efectivamente la mala calidad del servicio que hay una cantidad de razones para eso que los operadores no sacan las rutas que el Metro Cali no las pone pero que si las pone pero no les pagan el subsidio que no les pagan todas esas conversaciones que es un poco lo que yo digo ya los que no estamos cansados de eso pues aquí tenemos que ponerse de acuerdo no queremos más peleas cada tres meses el titular va a colapsar el mío no pues yo hay que poner uno las ganas de llorar porque es que no puede ser que no tengamos una solución clara de esto y no podemos tener más peleas aquí puede ser uno yendo peleas y peleas cuál es la solución cuándo se van a poner de acuerdo si es un tema de pago paguen y si usted tiene que sacar los buses sáquelos pero necesitamos que el servicio sea bueno porque en la medida en que los usuarios no tengan el servicio lo que van a hacer es buscar formas alternativas sea el pirata sea la moto sea lo que sea porque simplemente la gente tiene que llegar a su lugar de trabajo tiene que ir a recoger a sus hijos del colegio etcétera etcétera entonces es ahí donde sí necesitamos que la administración Metro Cali un poco lidere esa política esas medidas que se tienen que hacer y por ejemplo a mí me gustó mucho las conversaciones que tuvo la ciudad alrededor del acuerdo 180 en el consejo porque hablamos de un sistema integrado se habló de meter el colectivo ese fue el que aprobó el billón 300 mil que no era lo que iban a gastar claro pero por encima de la plata ahí se empezaron de cosas que yo creo que nos estábamos tardando mucho en hablar como si sistema integrado súper bien hay que meter el colectivo hay que meter a las gualas todas esas conversaciones hay que darlas porque es un hecho que el mío no absorbe toda la demanda sobre todo lo que le llaman técnicamente la última milla porque la gente si le gusta pues que el sistema de transporte lo deja a uno lo más cerca posible de su casa hay que caminar en Washington el metro tres cuadras usted camina y ese es el reto con la moto porque ahí la moto si te deja entonces ese es el reto de la competencia pero en general yo estoy convencida que si los usuarios tienen un buen sistema con buenas frecuencias se van a bajar al menos de la piratería es que la piratería además es peligrosa o sea imagínense eso no es un buen servicio no es un buen servicio y la mafia que se ha montado ahí entonces yo creo que el reto que tenemos es como caleños por encima de la plata o sea es uno catarse muy bien esa plata por favor tenemos que estar todos o sea esto no es de unos ni del consejo todos los caleños tenemos que estar ojo con eso pero sobre todo todavía no nos han dicho la prueba como tres meses todavía no sabemos no pero en teoría el consejo tiene que hacer alguna revisión ahorita hacia finales de mayo pero el punto de fondo es sentémonos a hablar de cómo le vamos a dar una buena calidad de transporte a los caleños y no nos quedemos en que el metro el mío no nos sirve yo no defiendo el mío lo que digo es yo soy práctica eso es lo que hay con todos sus errores porque por favor en estos días me decían es que usted lo que está diciendo es que el mío está muy bien no yo no digo es pésimo ¿sabe qué le pasó al mío? usted tuvo alguna vez me imagino a todos nos ha pasado un mal novio que lo prometió no mira es que yo te voy a llevar a no sé dónde que te voy a invitar no sé qué y le incumplió eso le pasó al mío la promesa del mío era que llegara a transportar a la gente cómodamente y más rápido y ninguna de las dos porque el resto de políticas además de lo que empezó mal y demás no se han dado y ahí entonces el tema de movilidad es importante que efectivamente los carriles exclusivos se respeten hay una cantidad de conversaciones que es en las que tenemos que estar desgastando y no es la pelea que si me pagaste si que ya estás las rutas Dios mío por favor necesitamos concentrarnos en lo importante y el mío con todas sus deficiencias es lo que tenemos lo que no podemos hacer es por arreglar ese problema generar más desorden y entonces colectivos la verdad es que necesitamos tener un plan y tener un plan para fortalecer lo que funcione arreglar lo que no funcione y que por favor tengamos un buen sistema para los caleños que merecen un buen sistema de movilidad Venga le hago una pregunta en materia de infraestructura ¿cuáles son las prioridades que tiene que abordar el próximo alcalde de Cali y el próximo gobernador del Valle? ¿será que se había amulado lo que se le van a hacer? Pues mira lo que hemos trabajado y fue lo que quedó incluido en el Plan Nacional de Desarrollo que venimos trabajando hace muchísimo tiempo es pues la Buga Buenaventura que ya está concesionada y ya eso es como una banderita tarde pero una banderita que la región pues logró pero digamos que en medio de toda esa vía se ha hecho por parte pero digamos que pero le faltaban 35 kilómetros claro pero se ha hecho y uno y ha cambiado es decir no frente a otros proyectos que que nada hay para seguir con Buenaventura está la Mulalo la Mulalo es un proyecto que está contratado por favor no nos olvidemos de eso porque muchas veces la gente me habla le faltaba la licencia ambiental se logró también la licencia ambiental también tenía consultas pruebas que también están resueltas y lo que terminó pasando fue antes de que se hiciera la licencia el concesionario dijo no yo yo así no porque yo no tengo licenciamiento ambiental eso no funciona pero a los necesitos salió la licencia pero cuando contrataron en el 2016 lleva 6 años claro pero imagínense no pueden pretender que el contratista haga esa obra a costo de 2016 pero entonces en ese caso porque ya salió el tribunal de arbitramiento diciendo que el tema ambiental pues no no daba lugar o no estaba no tenía sentido les dijo pónganse de acuerdo y el ministerio lo que vino a decir aquí la viceministra hace un par de semanas fue nosotros estamos listos para hablar pero en el marco del contrato entonces un poco el llamado del concesionario es arranquemos y después conversa con el concesionario a ver cómo va a arreglar porque todo eso es clarísimo lo que vos estás diciendo y creo que todo el mundo ha tenido claro eso pero tenemos que arrancar la profundización del dragado Buenaventura para seguir con Buenaventura es increíble yo vengo oyendo de estos proyectos desde hace 10 años y no es nada la vía Buenaventura la muraló la vía ya está concesionada vamos a ver el vaso medio lleno y no medio vacío la profunda del dragado ahí tuvimos un retroceso hay que decirlo porque se arrancó con una una iniciativa privada que el gobierno la rechazó pero ahorita este gobierno nos ha dado un plan de trabajo de cómo pretende hacer esto por obra pública con unas fechas y pues estamos ese es el rol que hemos cumplido muy bien con el bloque parlamentario con los gremios la gobernación para que eso sea una realidad el otro tema no menos importante es el aeropuerto tanto el de Alfonso de Nidragón como el de Buenaventura ha mejorado el aeropuerto mucho y va a haber una nueva concesión donde va a haber más cosas y también se va a hacer el de Buenaventura pero eso hay que decir lo que ha mejorado muchísimo y de las cosas que han mejorado aquí el aeropuerto es que ya tenemos un muelle internacional decente buenos parqueaderos eso ha mejorado de acuerdo pero entonces la nueva concesión van a haber más cosas también mejores con unos incentivos claros para más aerolíneas porque yo sé que aquí hay también como una queja recurrente que no tenemos suficientes pues ahorita con lo de ayuda ni hablemos pero es que es que el potencial que hay ahí es tremendo porque es que las condiciones de aeronagabilidad del aeropuerto de Cali son las mejores de Colombia de acuerdo 10 kilómetros de visibilidad no lo tiene ningún aeropuerto de acuerdo y eso es parte de las cosas que tenemos que seguir potencializando pues porque además si queremos vender mucho más y tener las puertas abiertas al turismo y a los negocios y toda la inversión eso es importantísimo y en tema de infraestructura también tenemos proyectos más regionales como la conexión Pacífico-Orinoquía pero también eso sí que lo van a ver los bisnietos pero una conexión muy muy importante que si no se la vamos a ver la estamos viendo ya es la Cali Rumichaca ya Pasto Rumichaca está hecha se tuvo que caer ese rumbe allá en la carretera para que se dieran cuenta la energía pero venga que se está atacando el tiempo señor venga venga hay muchos temas nacionales que podríamos tocar pero hay uno que yo lo quiero tocar porque usted fue viceministra de Minas ¿qué opina usted de la política de sustitución de ¿cómo se llama? de transición energética de transición energética de este gobierno de la decisión en concreto de no hacer nuevos contratos de exploración ¿usted cree que ese es un camino sensato? yo creo que no es un camino sensato porque yo creo que la transición energética es necesaria muchos países del mundo están en esa agenda y yo creo que allá tenemos que llegar pero sin duda un país como Colombia donde buena parte de sus ingresos o los recursos públicos viene de lo que nos trae estos sectores el carbón el petróleo el gas pues es que es un poco cerrar la llave de lo que nos puede ayudar a salir un poco de la pobreza y hacer todo lo que queremos hacer y eso siempre lo hemos hablado desde que yo estaba en el ministerio es claramente hacer las cosas bien cuidando el medio ambiente aquí hay unas unas consecuencias normales de explotar carbón o petróleo pero decir que no sobre todo cuando es que nadie está cerrando la llave nadie en el mundo está cerrando la llave y cuando tenemos todas estas otras necesidades de gasto y yo no estoy diciendo que eso tenga que implicar necesariamente no hacer todo el planteamiento de reindustrialización y puede exportar más y cultivar eso hay que hacerlo pero no hay que hacerlo y no hacerlo otro porque además en el caso por ejemplo de los minerales los minerales son fundamentales para toda esa transición y cuando uno también oye con lo que pasa en la noticia de ayer que en él dice que no a un tema eólico uno dice pero entonces ¿en dónde estamos? tremendo ¿no? tremendo eso que pasó en la Guajira entonces yo sin duda pienso que es un error es una equivocación no porque no esté en contra de la transición energética porque es que de eso está hablando hace años pero lo que sí es claro y el cambio climático todo eso esa agenda desde que yo estaba en el viceministerio pero nosotros realmente aportamos nada al tema del cambio climático como porque nosotros nuestra matriz energética es limpia y los países que tienen que hacer la tarea no lo van a hacer entonces nosotros yo creo que con todo lo que podíamos hacer con los recursos que vienen de esos sectores yo creo que es demasiado costoso y ojalá el gobierno entiende ya al menos vamos en que no es que no se va a acabar sino que vamos a terminar los que están hechos ojalá también con lo que ha pasado con el que va a hacer en estos días y darse cuenta la necesidad que tenemos de gas claro no 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 yo creo que entendamos que eso no es así estuvimos dos días sin gas y que casi nos volvemos locos imagínate y eran 13 eran 13 entonces pero yo creo que eso es un error bueno Eugenia está desvelada yo creo que ese no hay mejor argumento para acabar esta entrevista le quiero agradecer mucho a María Isabel yo creo que es una de esas mujeres berracas del Valle del Cauca que nos enorgullece mucho y bueno vamos a ver voy a estar pendiente de la inauguración del tren de cercanía yo espero que te invito yo espero que vamos allá nos marchamos usted lleva a Eugenia y a Paulina y yo llevo a Emilia mi nieta es que son como las demás espero que no estén en la universidad muchas gracias María Isabel Ulloa por estar en en el banquillo con martillo a ustedes también muchas gracias por acompañarnos y como siempre mucho mucho gratitud por la acogida que ha tenido este programa dentro de ocho días tendremos a otro personaje de la ciudad les agradezco mucho y hasta entonces ¡Gracias!